Voy a hacer una nueva, ¿vale? Se llama, de momento, ve con cuidado. Ve con cuidado... De buen rollo. De super buen rollo. Claro, es de amor, ¿eh? De enamorarse, ¿vale? Hay veces que dejo las puertas a medio cerrar. Hay noches que siento que todo me puede pasar. Ya no tengo miedo, la cuerda dejó de temblar. Subí sin resbalar, llegué hasta la cima y por fin la salida y lo vi desde lejos. Y por fin me haré nuestro, y te oí susurrar. Las verdades duelen, pero te hacen pensar. Vértigo caída, te vas a enamorar. Pequeñas emociones que ahora me llevan a ti. Que poco hace falta, a veces, para ser feliz. Todo se ha marchado, es hora ya de cerrar. Yo quiero estar aquí, quedarnos a oscuras, sacarnos las dudas. Lo vi, tan de cerca, por fin, no me esperan. Te oí suspirar. Vete con cuidado, te puedo desarmar. Ve con cuidado, me voy a enamorar. Ve con cuidado, me voy a enamorar. Ve con cuidado, me voy a enamorar. Ve con cuidado, me voy a enamorar.